Al contrario que en el conjunto del país en Aragón las elecciones no han dejado cambios en el reparto de escaños. La división de fuerzas es similar de los 13 que había en juego. El Partido Popular mantiene 6, el Partido Socialista 4, Unidos Podemos 2 y Ciudadanos 1. Si miramos el reparto de escaños, el retrato en Aragón es idéntico al de diciembre. La coalición Partido Popular-Partido Aragones continúa siendo la fuerza más votada. Mantiene seis diputados. Le sigue el Partido Socialista revalidando los cuatro. El tercer puesto es para Unidos Podemos, conserva los dos y el cuarto lugar para Ciudadanos con un escaño. Sí, hay diferencias en el número de votos. Populares y socialistas crecen. 22.000 papeletas más tienen los primeros, 5.000 los segundos. Unidos Podemos y Ciudadanos bajan. 43.000 pierde la coalición de izquierdas comparándolo con los votos que en diciembre consiguieron por separado Podemos e Izquierda Unida, entonces aliado con Chunta. El partido de Albert Rivera se deja a casi 13.000. Por provincia se mantiene la distribución de escaños. En Zaragoza el PP revalida los 3 de diciembre. Dos el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tienen uno cada uno. Es en la capital donde los socialistas obtienen los mejores resultados. En Huesca los tres escaños en juego van para PP Par, PSOE y Unidos Podemos. Y en el caso de Teruel es cosa de dos. Populares y aragonesistas con dos escaños y socialistas con uno. Y aunque el PP ha crecido en las tres provincias es aquí, en el sur, donde porcentualmente más lo hace. Cinco puntos.